En esta cuarta sesión abordamos la segunda parte del tercer tema que iba dedicado a los métodos para el análisis de datos. En la sesión anterior se abordaron distintos métodos clasificados dentro de los no visuales y en ellos vimos métodos estadísticos, árboles de decisión, reglas de asociación, redes neuronales y algoritmos genéticos en general. Se vieron algunos ejemplos reales de aplicación de este tipo de técnicas y finalmente dejamos el tema ya invocado para poder abordar los nuevos métodos, que son los métodos conocidos como visuales que se caracterizan por lo siguiente. En primer lugar, se consideran métodos visuales aquellos que permiten descubrir unas tendencias generales, descubrir pequeños patrones que están ocultos y consiguen todo esto mediante representaciones gráficas. La visualización de los datos se usa normalmente para ayudar a manejar los conjuntos de datos que son muy diversos, que son complejos. En estas circunstancias, la visualización se muestra como un aliado, un método a partir del cual el usuario puede extraer información en tiempos no muy elevados. No existe un tipo de visualización que a priori vaya a ser mejor que el otro. Las visualizaciones, los métodos que implementan este tipo de salida, suelen estar diseñados en función del problema que van a resolver. Dentro de los métodos visuales, que son muy variados, podemos ver que algunos de ellos ofrecen la ventaja de empezar el análisis sin unas expectativas previas concretas. Es decir, podemos no saber cómo se están comportando los datos y estas herramientas visuales empiezan ofreciendo una descriptiva sobre tal comportamiento. No empezamos el análisis sabiendo exactamente lo que se está buscando, sino que dejamos que sea la propia representación gráfica quien ayuda al usuario a orientar la búsqueda en un sentido bonito. Los métodos visuales, y en esto se insistió mucho en el principio de la sesión anterior, al principio del tema 3, los métodos visuales suelen aplicarse como complemento de los métodos no visuales que se describieron en la sesión anterior. ¿Y en qué consisten los algoritmos de posicionamiento para métodos visuales? Evidentemente, este tipo de algoritmos necesitan de la existencia de algún método, de algún mecanismo que posicione puntos en pantalla en base a una determinada dinámica. Para representar visualmente cualquier conjunto de datos, siempre existen unas restricciones de posicionamiento, es decir, dónde visualizar un objeto en la pantalla. Normalmente, consistirá en la generación de unas coordenadas XY o XYZ, en el caso de las tres dimensiones, a partir de las cuales dibujar un punto, una línea, un polígono, superficies... Los algoritmos más usados de posicionamiento son el clustering, las jerarquías y el geoposicionamiento. Veamos el primero de ellos, el clustering. En un problema de clustering, los ítems, los objetos, se agrupan alrededor de ciertos puntos, debido a la proximidad de los valores que se están representando. Esos valores se usan como coordenadas. Se van a generar, por tanto, nubes de puntos y los nuevos puntos que van entrando irán asociándose a alguna de estas nubes. Se puede ver que el clustering es el clustering. También se va a poder decidir incluso el tamaño y la forma geométrica de la nube. Círculos, cuadrados... Más adelante, mostramos un paper donde los autores trabajan con distintas formas geométricas de las nubes de clustering. Con todo ello, se podrá considerar, desde un principio, si un elemento pertenece o no a un grupo. Es decir, no solo a partir de las distancias, sino también de las formas geométricas de los grupos. Otra posibilidad es saber que debemos repartir el conjunto de datos en un número predeterminado de clústeres. Y así, la mayoría de las herramientas de minería de datos permiten que el usuario defina un K variable de grupos en los que dividir la muestra. Algunas otras herramientas permiten, proporcionan, algunos algoritmos de clustering que sacan el número K óptimo de grupos para una dispersión mínima de la muestra al ser dividida en los clústers. También se puede calcular cuál es el elemento central de un clúster, es decir, el elemento más próximo al centro y considerarlo como el representante de este grupo. En este sentido, la mayor parte de las aplicaciones de minería de datos dan como resultado de un algoritmo de clustering los centros, las posiciones, de los valores que ocupan, que adquiere el valor central, el elemento central del grupo. La inclusión de un nuevo elemento en el clúster va a implicar necesariamente el recálculo del elemento central puesto que el grupo ha variado con la inclusión de un nuevo elemento. Hay otra función que es frecuente entre los clústers y es el cálculo de las distancias. Lógicamente, para asignar un elemento a un grupo o a otro se calcula la distancia de este elemento y el elemento en cuestión al centro de cada uno de los grupos existentes. Dicha distancia comúnmente es utilizada la distancia euclídea, pero existen otras, como la distancia Manhattan, la distancia Chebyshev y otras. El clustering se emplea con frecuencia para detectar los objetos, los ítems que no se pueden clasificar en ninguno de los otros grupos esperados. Veremos en otro artículo cómo se aborda la clasificación de los outliers. Por ejemplo, en la gráfica que se muestra en el lado izquierdo pueden observarse perfectamente definidos cuatro clústers, cuatro nubes, donde los elementos que las conforman está claro que pertenecen a ese grupo. Sin embargo, hay puntos dispersos que probablemente estén más próximos a un centro o a otro que podrían alterar la definición del grupo si se les asigna a dicho grupo. Pero también pueden ser catalogados como outliers, valores frontera, valores que no pertenecen a ninguno de los grupos y en ese sentido es muy difícil saber qué hacer con ellos si no se identifican adecuadamente. En este sentido, el artículo etiquetado como P001 está orientado a la detección de esos outliers a partir de clústers generados por el algoritmo de clústeres físicos. En este artículo de Zengio y otros autores se presenta una nueva definición de outlier y es el cluster phase local outlier. Más adelante se presenta el factor para la determinación de ese valor de clúster o sumando la métrica y se propone un algoritmo utilizando dicha métrica encuentre y clasifique los outliers de una muestra. En la primera sección dedicada a la introducción del paper se define lo que comúnmente se conoce como outlier y se habla también de algunos algoritmos como el ROC de C2P y el de Vesca propios del clustering empleados con éxito en muchísimas ocasiones. Los autores continúan presentando cuáles son sus aportaciones las contribuciones de este paper al estado del arte y comentan que en primer lugar van a proponer una definición nueva de outlier el cluster phase local outlier que es muy intuitiva y de gran aplicación a diferentes contextos. También van a proponer una métrica para identificar el grado en el que cada objeto se puede presentar como un outlier. Ese grado esa métrica es conocida la bautizan los autores como C2P y por último presentan un algoritmo eficiente para hacer minería sobre esos outliers. Presentan trabajos similares en los que se ha abordado un problema parecido que existen en la literatura y en la tercera sección definen el concepto del cluster based local outlier. En la gráfica que tenemos en pantalla de la figura 1 se pueden apreciar cuatro clusters muy distintos C1 y C2 corresponden se corresponden con una forma aproximadamente circular C3 por su tamaño es difícil definir la forma a la que se corresponde pero C4 es evidente que se corresponde con una forma cuadrada. la forma de la nube también puede ser utilizada para decidir si un objeto pertenece o no a dicha nube no solo la distancia del objeto al centro de la nube. Los autores presentan la definición formal de todos los datasets de la definición del cluster based local outlier del factor Cblock por tanto y a continuación presentan el algoritmo para la detección del cluster based local outlier presentan el algoritmo squeezer y dan más adelante el seguro código de dicho algoritmo a continuación presentan el seguro código del algoritmo que sirve para encontrar los outliers definidos de esta manera al margen de cómo trabaja internamente el algoritmo también es muy importante ver que una vez más dentro del ámbito de la minería de datos los autores en los trabajos de importancia recurren al repositorio UFI Machine Learning de la Universidad de California de donde extraen en este caso tres datasets alguno de ellos nos resulta familiar pues ya se emplea en alguna de las prácticas de la asignatura el de Spencer Data conjuntos de datos los tres que no siendo demasiado grandes ofrecen una variedad suficiente y tres escenarios diferentes de prueba sobre el que los autores comprueban la precisión o el acierto en la clasificación de los outliers en cada escenario comparando el método propio frente a otros métodos clásicos de classter entre las conclusiones los autores terminan señalando remarcando que han propuesto una métrica para identificar la significancia física de un outlier es decir utilizan la métrica P-Block que han definido anteriormente para ver cuánto interesantes pueden ser dentro de una muestra los outliers que el algoritmo detecta como tal la segunda de las técnicas para posicionamiento es la conocida como técnica de jerarquías en una técnica de jerarquías el posicionamiento de cada objeto se corresponde está en función del posicionamiento que tienen otros objetos dentro del conjunto es un modelo especialmente útil en problemas en que algunos de los objetos están anidados dentro de otros no pueden considerarse cruces de nivel no estamos hablando de grafos y sí que se asume la bidireccionalidad de las conexiones entre los objetos tal vez la figura que mejor representa las jerarquías es el árbol aquí en pantalla en la parte izquierda pueden observar las estructuras que las estructuras jerárquicas no siempre se forman solo a base de las conexiones entre los objetos sino que a veces una jerarquía se puede formar más bien a partir de los valores que contienen algunos de sus atributos el nodo raíz en la parte superior del árbol tiene un primer hijo izquierda donde uno de los atributos v1 vale 110 este valor es heredado por los hijos de este nodo de manera que v1 sigue valiendo 110 en los tres hijos de este nodo y el atributo v2 adquiere distintos valores para cada hijo la tercera técnica es el geoposicionamiento el geoposicionamiento es un mapeo directo de coordenadas sobre una determinada superficie un grid un mapa un plano en general las características visuales de los objetos que se van a representar variarán probablemente en su forma en los posibles valores que adquieren pero en cualquier caso siempre van a ir ligadas a un posicionamiento sobre el plano las características que hacen que esa variable ese objeto sea representada en una parte o en otra del plano son al fin y al cabo atributos del propio objeto estamos acostumbrados a ver mapas como el que se muestra en la parte izquierda donde asociamos a una determinada zona geográfica un determinado valor por ejemplo en el croquis en el mapa de España se muestran supuestas ocupaciones hoteleras medias en los meses de agosto en los últimos cinco años cuando el valor representado aparte se le dota de una forma a veces circular a veces elíptica cuadradas en ocasiones o incluso con la propia zona con la propia forma de la zona geográfica una región una provincia además puede ir y suele ir acompañado de un gradiente de color de manera que tonos oscuros denotan una mayor concentración o un número más alto más elevado de la variable que se está representando es decir no sólo tenemos en cuenta la posición geográfica sino que asignamos una gama cromática al valor que estamos representando y una forma en función de la topología del terreno la integración de técnicas de data mining con herramientas de sistemas de información geográfica con los conocidos GIS es actualmente una tendencia de investigación muy importante y realmente es uno de los terrenos donde se está invirtiendo más esfuerzo en estos momentos ¿Qué debemos tener en cuenta para presentar los resultados con una herramienta visual? Tenemos que analizar una serie de características que toda herramienta de visualización debe continuar en primer lugar siempre tiene que estar claro el objeto del análisis hay que facilitar el seguimiento los valores los objetos que están siendo representados las variables que los conforman y permitir la interpretación de los resultados las ventanas y los gráficos en segundo lugar deben ser claros y en todo momento tenemos que vigilar que no haya un exceso de información gráfica que dificulte la interpretación de los mismos no olvidemos que las salidas gráficas están pensadas como único objeto de ayudar a la interpretación de los resultados según un exceso de información gráfica que no permita alcanzar este objetivo debe ser siempre eliminado también tenemos que tener en cuenta en tercer lugar que se deben siempre acompañar ventanas de resumen y leyendas que faciliten la interpretación en caso de que hayamos utilizado colores y formas geométricas diferentes se deberá indicar con la leyenda correspondiente que representa cada una de estas claves en cuarto lugar debemos tener en cuenta siempre proporcionar una documentación con conclusiones en modo texto que acompañe a los resultados visuales hay que intentar dejar constancia de los mismos y que el usuario siempre pueda recurrir a una interpretación más exacta y más literal en cada caso en esta diapositiva podemos ver un ejemplo de cómo se integró una aplicación GIS una base de datos GIS de Geomedia Profesional con un desarrollo en Visual Basic en el que se arrancaban resultados a partir del análisis service del SQL Server 2000 herramienta que tiene para minería de datos el objeto era representar una red de riego donde los hidrantes se distribuían en una forma de árbol tal y como se muestran en las distintas ventanas la red es la misma la tipología es la misma y en cada una de las tres ventanas se representan tres valores diferentes de cada delante en la primera de las ventanas arriba a la izquierda se representa el caudal justo en la ventana inferior se representa el rozamiento y en la ventana de la derecha la que servía de control a la persona que estaba a cargo del sistema se representa la presión se utilizan distintos colores para representar valores que puedan resultar críticos por ejemplo son apreciables en la ventana del rozamiento y en la ventana que muestra la presión con valores por encima de 10 11 que aparecen en color rojo indicando que son valores ya demasiado altos de presión y que deben ser tenidos en cuenta este es solamente un ejemplo en el que se muestra una salida gráfica con un geoposicionamiento los puntos se deben a unas coordenadas en el plano donde realmente estaban ubicados los hidrantes y la información asociada a cada punto es leída de la misma base de datos GIS que también tenía el geoposicionamiento o la localización de dicho hidrante un último ejemplo sin abandonar el mundo de los sistemas de información geográfica que podríamos presentar en el que se pone de manifiesto la importancia de las salidas gráficas es el que se presenta ahora mismo en pantalla está desarrollado por algunos profesores de esta universidad que colaboramos con otros profesores de la universidad de Alicante con el departamento con instituto de geografía en este trabajo en este otro artículo en el que insistimos se trata de poner de manifiesto la importancia de los métodos visuales dentro del mundo de la minería de datos también nos basábamos en sistemas de información geográfica como fuente de la información como fuente de los datos que íbamos a minar en concreto este objeto este artículo tiene como objeto modelizar el abandono de las parcelas agrícolas y dicho abandono puede deberse a causas muy diferentes las bases de datos geográficas reúnen información amplísima sobre las parcelas y el problema que se planteaba desde el instituto de geografía era cuáles de esas variables de las muchísimas que se recogían de cada parcela eran realmente significativas de cara al abandono o no abandono de cara a determinar el uso que finalmente se le iba a dar a esa parcela es decir tal y como viene remarcado en el resumen es un estudio de cuáles son los factores que conducen o que dirigen el proceso del abandono de las parcelas agrícolas en la introducción del artículo los autores desde el instituto de geografía plantean que la tierra las parcelas sufren cambios en cuanto al uso al que están destinadas y plantean una serie de conceptos que están relacionados con el abandono natural de tales parcelas este enfoque es un enfoque puramente geográfico vamos a pasarlo ahora mismo por alto y nos centramos en el caso de estudio del problema que se pretendía resolver y es una zona muy próxima a nosotros la marina baja en la provincia de Alicante que dispone de una serie de parcelas agrícolas que han sufrido cambios en su uso y los especialistas quieren encontrar los patrones que conducen a tal abandono plantean cuál es el origen de los datos la mayoría de ellos son todos públicos y definen también el software GIS volvemos de nuevo a los sistemas de información geográfica que emplean como fuente como origen de datos a partir de ahí en la tabla 2 que se muestra en la parte superior de la ventana aparece un resumen de algunas de las posibles características que deberían de estar incluidas en la metodología y encontramos por ejemplo variables como el área el perímetro la forma el índice los índices fractales características topográficas de reconocimiento de la imagen variables que dependen del clima la precipitación temperaturas el balance hídrico características que son propias del suelo como el pH la materia orgánica que predomina en el terreno y algunas características de proximidad en cuanto a si el terreno es accesible si está próximo a áreas urbanas y algunas otras características del paisaje como la visibilidad que tiene bueno un conjunto de características muy amplio que hay que tener en cuenta para determinar si finalmente la parcela será abandonada o no el estudio desde el punto de vista de minería de datos que nos ocupa en esta asignatura se centra en la selección de características que de verdad guardan una correlación crítica con la variable objetivo que en este caso es abandono de la parcela y por lo tanto el problema se reduce a un problema de reglas de clasificación la regla de clasificación ya se han presentado en esta asignatura pero recordemos que se componen de valores en una parte izquierda que implican unos determinados valores en la parte derecha antecedentes implicando un consecuente algunas de estas variables necesitan ser discretizadas y se discretizan según los criterios de los expertos a valores muy bajos bajos medios altos o muy altos y así con cada una de las variables numéricas que necesitaron ser discretizadas para poder ser tratadas con técnicas de reglas de clasificación se presenta el algoritmo propio de los autores de aquí de la Universidad de Guilhermán ya utilizado en otros estudios de diferentes naturalezas y a continuación los autores plantean cómo obtener el conocimiento geográfico a partir de un algoritmo de minería de datos que extraía las reglas más importantes y entrando ya en materia sobre cómo las representaciones gráficas pueden ayudar a la interpretación de los resultados de minería de datos nos vamos a encontrar en este mismo artículo con varias figuras que apuntan en este sentido la importancia de la representación gráfica notese cómo en la figura 3 se está intentando poner de manifiesto la importancia de las categorías que aparecen en las reglas que finalmente fueron catalogadas por el algoritmo como reglas más importantes de cara a determinar el abandono de manera que cuáles eran las categorías que más aparecían en los 30 mejores conjuntos de reglas se muestran en esta gráfica más adelante en el mismo estudio en la figura 4 se muestra el porcentaje de las mejores reglas y se intenta ver en qué medida en qué porcentaje aparecían algunas de las variables dentro de las reglas de más confianza que había sacado el sistema si por ejemplo la evapotranspiración real en el mes de octubre aparece en el 100% de las reglas realmente significantes mientras que la media de la lluvia en el mes de julio apenas tiene una influencia próxima al 15% o 17% de las reglas para predecir o para proporcionaba dentro de los 20 grupos de reglas mejores cuál era por valores de variable aquellas que aparecían con más frecuencia por ejemplo la temperatura mínima en el mes de julio tiene muy poca incidencia en muy pocas instancias con valores muy bajos en verde aparecen ahí y también incluso menor incidencia de valores muy altos en la parte derecha del histograma este es solamente un ejemplo más de cómo las salidas gráficas ayudan contribuyen a la correcta interpretación de los resultados después de un complejo proceso de minería de datos porque muchas veces los resultados son también excesivamente numerosos excesivamente complejos para ser interpretados si no se dispone de una ayuda de este tipo a modo de resumen en esta cuarta sesión en esta cuarta sesión en esta cuarta sesión hemos introducido el tema de distintos métodos analíticos recordemos que en general hemos hablado de métodos no visuales y métodos visuales hemos insistido en que ambas metodologías deben ser complementarias y que no son excluyentes por tanto que los métodos no visuales son aquellos en los que la parte mayor del desarrollo la parte más importante es la algoritmia que conduce a los cálculos que realmente producen los resultados mientras que los métodos visuales se utilizan como apoyo a los primeros para las representaciones gráficas que son necesarias sobre los resultados obtenidos recordemos pues que los métodos no visuales más importantes eran los métodos estadísticos los árboles de decisión las reglas de asociación las redes neuronales y los algoritmos genéticos se detallaron los principios fundamentales en los que se basa cada uno de ellos se comentaron algunos casos prácticos de aplicación de tales métodos se habló del problema de la cesta de la compra clásico algoritmo a priori con las reglas de asociación se presentó un artículo en el que se aplicaban el descubrimiento de asociaciones para un caso de ventas y se llevaban a cabo la comparativa de diferentes algoritmos se introdujeron también las redes neuronales y algunos principios muy básicos sobre los algoritmos genéticos de los cuales también se proponen un caso de estudio para el descubrimiento de patrones en cursos de estudiantes en esta última sesión de este tema la sesión cuarta de esta asignatura hemos introducido los métodos visuales hemos visto las características principales de estos cómo deben ser aplicados como complemento a los no visuales y hemos descrito algunos algoritmos de posicionamiento que son comúnmente empleados algoritmos de clustering algoritmos de jerarquías y algoritmos de geoposicionamiento muy ligados estos últimos a la tecnología de los sistemas de información que tenemos de la tecnología digamos de la tecnología de la tecnología y de la tecnología que se ανacoment que se anécuera Gracias por ver el video.